Hola, soy Marcelo Uripino y hoy vamos a recorrer la historia de los programas de humor en la televisión argentina. Al principio todo era negro, oscuridad total, el vacío. Pero de pronto se hizo la luz y apareció Myrta LeGrand. Ella creó a los 45 millones de argentinos a razón de uno por año. Y después de eso creó la televisión y se puso a almorzar en ella. En este momento comienza nuestra historia. Nace la TV argentina y con ella los programas de humor. Y creo que se podría decir que los programas de humor crecieron como cualquier otra persona creció en este planeta. Primero fueron niños, inocentes, chiquitos. Luego fueron adolescentes que se pajeaban a escondidas robándole la crema gins a su abuela. Hasta que en un almuerzo la escuchaste decir que se le gastaba demasiado rápido y pensaste Y bueno vieja, escondela entonces, ¿qué quiere que te diga? Más tarde los programas de humor fueron adultos donde descubrieron que todo el mundo toma falopa. Y finalmente fueron mayores, murieron y trascendieron. A las pruebas me remito. ¿Qué estúpidos son los niños? Dicen boludeces, se golpean, no saben cosas. Pero esta historia, como todas nuestras historias, comienza con dos o más personas culiando. Así fue Cosbaldo Miranda, culió con Nini Marshall y como ambos eran grandes comediantes, Dieron a luz a Pepe Biondi. Pepe Biondi hacía un programa llamado Viendo a Biondi, Una suerte de poner a Franchela sin culos ni Franchela, Donde interpretaba personajes con un humor muy transparente e infantil, Medio como los tres chiflados, pero argentino carajo. Viendo a Biondi fue el primer gran éxito humorístico y tal vez el más grande de todos los tiempos. O sea, llegó a medir 65 puntos de rating, Y hasta el día de hoy es una medición que nunca fue superada por otro formato televisivo en este país. Hay solo cuatro cosas que tuvieron más rating que Viendo a Biondi, y esas son El partido en el que Alemania le clavó 7 a Brasil, con 75 puntos de rating, Básicamente porque nos estábamos burlando de Brasil. Después el casamiento de Palito Ortega y Evangelina Salazar, con 82 puntos de rating, Porque al parecer mediáticamente fue como televisar el nacimiento de Cristo. Y en algún punto podríamos decir que también fue como televisar la creación de, Al menos, un 30% de la televisión argentina de ahora. En el segundo puesto está la final de México 86, con, irónicamente, 86 puntos de rating, Porque obvio. Y allá en el primer puesto, con 90 puntos de rating, Tenemos la pelea de Ringo Bonavena contra Muhammad Ali, Porque aguante cagarse a piñas. Paralelo a Biondi tenías también a Pepitito Marrone, Con programas como El Circo de Marrone, Donde también había un humor bastante naif y transparente, Y muchos... Dando comienzo a la argentinidad al palo, Y en mi opinión, gestando a una suerte de linchera, Cartonero, busca vida, Bien, bien, bien argentino, Y peronista, Y tanquero, carajo. Llamado Minguito Tinguitela, Que pasaría por miles de programas, También con un humor muy clean, Muy sin insultar, Pero también muy... Argentino. Solía hablar de lo mucho que tenemos que cuidar a la viejita, De que hay que usar la escarapela, Y estuvo en los primeros polémica en el bar, Aunque se podría decir que también estuvo en los últimos. Esta vez estuvo interpretado por Miguel Ángel Rodríguez, Que curiosamente está casado con la hija de Juan Carlos Altavista, O sea, El Minguito original. Y la pregunta es, ¿Enorme coincidencia o fetiche con Minguito? Cuestión que más o menos por acá, Mirta manda al arcángel Pinky, A llenar la televisión de color. Señoras y señores, He aquí la televisión... En color. Y lo único que falta de este periodo, Es hacerle una mención especial al señor Tato Bores, Que hacía humor político, Y me caga la teoría de que esta es una etapa inocente, Pero no me importa, Porque Tato Bores no era de este planeta. Coimero. Coimero se había patadas, Pero tipo que ofrecen coimas, Hay muchos más. Es lo curro con el Estado. Quiere más corrupto. El corrupto que se llenan los bolsillos, O el corrupto que le llenan los bolsillos al otro, Para luego llenarse, no sé. ¿Qué fue primero? La pepita o la sandía. De lo que no hay dudas, Es que en Cana seguro que no va ninguno de los dos. Y no solamente eso, Sino que al tiempo se convierten en lindos, ricos y famosos. ¿Y saben por qué? Porque somos piolas. Y así finaliza un periodo donde primó lo naif y lo simple, Pero como toda niñez, Termina cuando nos empezamos a calentar en serio. Resulta que una vuelta a la televisión argentina, Se encontró una revista gente, Se la llevó al baño, Y se encerró durante una hora y media con la ducha prendida. De esa secuencia surge Alberto Almedo, Especialista en romper la cuarta pared, Mostrar los hilos de la televisión, Y mirar a cámara con complicidad. Su mayor éxito televisivo, Fue el programa llamado, No toca botón, Que era como un pone a franchela, Con culo, sí, Pero de nuevo sin franchela. Y a partir de acá, Cada vez que mostremos un chiste, Que envejeció mal, Y no está dentro de los valores, Que hoy por hoy, Estamos tratando de incorporar en nuestra sociedad, Voy a poner esta foto. Nadie me invita a ningún lado, No me invitan a tomar el té, No me invitan a bailar, No me sacan a bailar, No te sacan a bailar, Pero ¿Dónde vas a bailar? ¿A lugares gays? ¿Dónde? ¿Vos? ¿Dónde me escriben lugares donde haya tipo con oligar? Esa gente. Pero no. ¿Estás bien? ¿Y de mi cuerpo? ¿Qué me dice de mi cuerpo? Ay, mire qué horrible que estoy. Soy fea, soy fea, soy fea. Date vuelta, por favor. Ah, no. No, negra, no. No, deteneme esto, gordo. Oiga, espiáñeme las pollas. ¿Qué haces? No, no, no. A mí no me toque, eh. A mí no me toque. Perdón, es que está tan cargada. Está muy cargada. Yo te tengo que sacar todo esto. Te tengo que quitar, sacarte. Sáqueme todo, por favor. Sáqueme todo, por favor. Sí, date vuelta donde tenga el cierre. Además de la complicidad del doble sentido y la ruptura constante de la cuarta pared, Olmedo fue pionero en incluir los chivos, o sea, las publicidades, dentro de los sketches de una forma natural. Estas son las tapas. Estas son las famosas tapas. ¿Y no se pega esto? Vea, con un papelito arriba, porque si te cae algún... Qué prolijo, eh. Vea. ¿Aquí parece un masacote? No, no es un masacote. Sí, cada tanto a despegar. Mira que viene. No juegue. ¿Qué hace con eso? Oiga. No puede hablar de esta época sin mencionar a Jorge Porcel, tuvo cinematográfico Olmediano por excelencia. En televisión, Porcel tuvo su carrera paralela, también dentro de este periodo, con apariciones en polémica en el bar, como Don Mateo en la peluquería, y en el programa Las gatitas y ratones de Porcel, que era como un pony a Franchella, pero con un poco más de culos y muchísimo menos Franchella. Paralelamente tenemos un grupo de comediantes uruguayos que vino a hacer un exitoso programa en la Argentina llamado Hiperhumor, donde aparecen figuras como Verugo Carámbula y Enrique Almada, padre de Sebastián Almada. Y acá tenemos también a Juan Carlos Calabró y su Calabromas, donde interpretaba personajes que marcaron a fuego a nuestros abuelos, como Johnny Tolengo y el Contra. Y como me imagino que la mayoría de ustedes, y yo también, estamos esperando llegar a Videomatch, y cha cha cha, y todo eso, vamos a hacer esto rápido y estúpido. Mesa de Noticias, guionado por Juan Carlos Mesa, que era un guionista muy muy capo, Antonio Gazella y sus personajes, que se lucieron mucho en un programa llamado El Mundo de Antonio Gazella, La Comedia Matrimonios y Algo Más, y los especiales de Midache en Canal 13. Nuevamente, para terminar con este periodo, una mención especial para alguien que fue atemporal, el señor Jorge Ginzburg, que sabía ser de todo. Dale una bacha. Pará, pará, que el pelo lo queremos guardar. Se está automutilando, señores. Una noche salís con la gente del laburo nuevo por primera vez. Tomás, te soltás más voz, y descubrís cosas nuevas sobre ellos. Por ejemplo, descubrís que todos toman falopa. Y te sorprende, porque la falopa nunca había estado presente en tu vida hasta ese momento. Te ofrecen, decís que no, pero estás viendo a alguien tomar falopa delante tuyo. Nunca habías experimentado eso por afuera de las películas. Te vas a dormir pensando, y a la noche siguiente, que por suerte ya es viernes, te juntás con tus amigos de verdad, y les contás que viste a alguien tomar falopa en vivo. A lo que responden, uy, me hiciste acordar que tengo una tiza en el auto, báncame que la traigo. Te preguntás para adentro si quedaste como un boludo, pero también te da mucho miedo la respuesta. ¿Hace cuánto que mis amigos toman falopa? ¿Habrán tomado falopa sin mí? Te ofrecen, no aceptás. ¿Deberías? No, no deberías. Así que te volvés borracho nomás, y te preguntás cómo todo ese mundo estuvo escondido tanto tiempo para vos. Cuestionás tu sanidad mental, cuestionás tu percepción de la realidad, y llegás a tu casa y das vuelta a todos los muebles, los cajones, la cocina, el baño y tu cuarto. Y ahí la encontrás. Una bolsita chiquita, unos pocos gramos. Sí, en esta historia vos también tomás falopa. Todo el mundo tomás falopa. Y porque tal vez hay gente estúpida mirando este video, o sea, vos no, vos no, sino otra persona que no sos vos, y es estúpida y está mirando este video, quiero aclarar que lo anterior fue todo ficción. Nunca probé falopa, de hecho nunca vi a nadie tomar falopa delante mío, y por favor si estás viendo esto, no tomé falopa nunca. Pero ser adulto es entender que todos toman falopa. Comprenda a lo que me refiero, no sea estúpido, somos adultos. A fines de 1989, el periodista Gustavo Luteral rechazó conducir un programa deportivo que iría de lunes a domingo a la medianoche por Telefe, antiguamente Canal 11. Entonces Gustavo Yankelevich le ofrece el puesto a un pibe nuevo, un relator de fútbol oriundo de Bolívar que hacía deportes en Badía y compañía. Comienza videomatch con la conducción de Marcelo Tinelli. Al principio era solo un programa deportivo, hasta que una noche tocaron los cero puntos de rating. Eso lo llevó a recurrir al humor para tratar de subir en audiencia. Apareció un enano que lo cargaba al cabezón, metieron humoristas, y en su primer año hicieron unos números completamente inusuales para la medianoche. Más tarde, en 1991, la noche del domingo de Gerardo Sofovich se mudó a ATC y le dieron el espacio en grilla a la gente que hacía videomatch. Así nace Ritmo de la Noche y comienza la eterna rivalidad entre Tinelli y Pergolini. ¿Por qué? Porque Videomatch competía de lunes a viernes contra la TV Ataca, de Pergolini, y Ritmo de la Noche competía los domingos contra Celo por mí, también de Pergolini. Y supongo que a Pergolini no le debe haber gustado mucho que Tinelli se lleve a Pablo y Pachu. Pablo y Pachu hacían un programa llamado Propuesta Joven, en Rosario, pero su primera aparición en los canales de aire fue haciendo cámaras ocultas en Acero por mí, el programa de Pergolini. Recién al año siguiente entraron en el elenco estable de Videomatch. Cuestión que a lo largo de toda la década de los 90, Videomatch se va a ir consolidando como el programa más importante de la televisión argentina. Pero ya vamos a hablar de eso. Ahora situémosnos en el año 1992. Yo el hijo. Sí. Sí, Dyer. ¿Acaso hay algún otro que se le parezca? 1992 marcó un antes y un después para el humor en la televisión argentina por dos razones. La primera es la incorporación de la gana feudale a Videomatch. Y la segunda es la aparición de un colectivo de actores en un programa llamado De La Cabeza. Esos actores son Alfredo Casero, Fabio Alberti, Diego Capusotto, Mex Urtiz Berea, Rodolfo Samsó, Alacran, Mariana Brisky, Sandra Monteagudo, Pablo Cedrón, Vivian El Javer, o sea, la mayoría de las personas que al año siguiente crearían nada más ni nada menos que cha, cha, cha. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ricad! ¡Ricad! ¡No digas nada! ¿Cuándo pasó? ¡Ayer! ¡Ay, ay! ¡Estaba trabajando en Plaza Francia! ¡Ay, ay, 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 ay! El payaso está triste Voy a verlo Un payaso Chachachá dura 4 temporadas Donde va perdiendo de a poquito a todos los integrantes Hasta ser cancelado en 1997 Entre otras cosas por la caída de anunciantes Debido al rechazo de grupos religiosos Ante el sketch Todos Juntos en Capilla Donde un cura parodiaba los microprogramas televisivos religiosos De la medianoche ¿Cómo estáis? ¿Cómo sentéis hoy? Tía del remiso Paralelamente también tenemos que mencionar al programa Juana y sus hermanas Que siendo el humor un ambiente casi completamente masculino Hasta el momento abrió la cancha Ahí tenías a Juana Molina interpretando a un millón de personajes La chirusa dijo Pero a pesar de que Chachachá sería cancelado Su estilo de humor continuaría Primero en Delicatesen en 1998 Y después en Todo por 2 pesos entre el 99 y el 2002 ¿Qué nos pasa a los argentinos? Estamos locos Pero volvamos a Video Match En 1992 se incorpora a Leo Rosenbasser ¡Panadilla! Ayer me hiciste gozar muchísimo Ay, perdón En 1993 se incorporan Pablo y Pachu Corol y Diego Pérez Preguntándole acerca de nuestra ciudad de Buenos Aires Sí, la verdad que es caótico ¿Usted es peatona o tiene auto? No, el rey es Pobre peatona se también pregunta Porque tiene algún hecho puntual En el 94 José María y Freddy ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? En el 95 Video Match deja de estar solo a la medianoche Para estar en el primetime de los lunes y los jueves Se suman Yayo y Sergio Gonal Congreso de mujeres que se juntan Para cambiarle el nombre al miembro masculino Y deciden ponerle Bill Gates de ahora en adelante ¿Bill Gates? Porque es asquerosamente rico el hijo de Pup ¡No! En el 96 ya se emite solo en el primetime Los lunes y los jueves Y se incorporan el tour con Aim y Larry Declay ¿Se hace el gol casi ni campeón Boca? ¿Por el amor de Dios? Ahí está ¡No! Mirá, mirá ¡Somos campeones! ¡Campeón Boca! 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 En el 97 el oso Arturo reemplaza al dinosaurio Bernardo Se incorporan Álvaro Navi y Seba Almada Y Tinelli gana el Martín Fierro de Oro Esa es su voz Marcelo Y por eso la gente te grita en la calle Te dice ¿Ahí va? No Gracias En el 98 entra Campi Transmiten 5 programas desde París cubriendo el Mundial de Francia Y Tinelli compra un club de segunda división en España El Badajoz Por acá pero en el canal de enfrente Tenemos programas como 3 tristes tigres del 13 O Rompeportones El año siguiente marca los 10 años de Videomatch El programa más exitoso de la televisión argentina Pero 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 también marca el pico de éxito de otro programa Medio humorístico, medio periodístico Y en un diálogo bastante cercano al poder político CQC Caiga quien caiga Producido y conducido por Mario Pergolini Dos años más tarde Casualmente en el año 2001 Comienza un reality humorístico que parodia Gran Hermano La nueva sensación de la TV Pero incluyendo a los políticos argentinos Aunque Tinelli ya venía hablando de política en los reporteros Ahora la política tomaba el horario central Y el encargado de llevar el proyecto adelante Es un hombre llamado Pablo C. Martín Que casualmente venía de trabajar como asesor de comunicación Durante el menemismo Casualmente también hoy vive en Miami Y tiene una consultora para candidatos en Chile y Guatemala En la primera temporada de Gran Cuñado Ganó Chacho Álvarez Y en segundo puesto quedó Fernando de la Rúa En la segunda temporada de Gran Hermano También en el 2001 Ganó Aldo Rico Y en segundo puesto quedó Fernando de la Rúa Ese mismo año el último programa de Videomatch No fue emitido Porque Telefe decidió hacer una edición especial del noticiero Estaba renunciando el presidente ¡Epa! En el 2002 durante la tercera edición de Gran Cuñado Ganó Adolfo Rodríguez Sá Y en segundo puesto quedó Carlos Reutemann Recordemos que en el 99 De la Rúa le ganó las presidenciales a Dualde Y que después de su renuncia Rodríguez Sá fue presidente durante una semana Después de Dualde De los cinco presidentes en once días Fue el que estuvo más tiempo En esta edición de Gran Cuñado Eduardo Dualde fue el primer eliminado Entonces podemos decir que en esta situación Dualde salió primero ¡Epa! Ese mismo año se hizo una temporada de Gran Cuñado VIP O sea, de famosos Y ganó Adrián Suar Quedando en segundo puesto Mario Pergolini Paralelamente Pergolini pasaba al 13 Con CQC en su pico de popularidad Y elegían a Adrián Suar Como gerente de programación del canal Recordemos que en esta edición José María imitaba al mismísimo Tinelli Que fue el primer eliminado En el 2004 Videomatch pasó a Canal 9 Y cambió su nombre por Showmatch Al año siguiente Tinelli cerró contrato con Adrián Suar Y se pasó definitivamente al 13 ¡Epa! En el año 2005 En la cuarta temporada de Gran Cuñado Ganó Mauricio Macri Y en segundo puesto quedó Ricardo López Murphy Ese año Mauricio Macri y López Murphy Formaron una alianza llamada Propuesta Republicana Mejor conocida como PRO ¡Epa! A partir de 2007 Showmatch se alejó definitivamente del humor Y solo haría el bailando Pero dos años más tarde Volvieron con la quinta temporada de Gran Cuñado En la que ganó Francisco de Narváez Y el segundo puesto fue para Néstor Kirchner Mismo resultado que en las elecciones de ese mismo año En la provincia de Buenos Aires ¡Epa! Hoy por hoy Marcelo Tinelli es vicepresidente de la AFA Presidente de la Liga Profesional Presidente en San Lorenzo Y al menos físicamente Ministro de la Nación Todo esto mientras sigue siendo La máxima figura de la televisión Para finalizar la adultez de los programas de humor en la televisión argentina No nos podemos olvidar de hacer una mención especial Para alguien que también es atemporal Y hace todo bien El señor Guillermo Franchella ¡Boludo! Franchella tuvo su primer éxito televisivo Con la novela de Carnes Somos Después vinieron Brigada Cola La Familia Benvenuto Y Naranja y Media Después hizo de tres Franchelas En trillizos dijo la partera Y en 2001 vuelve a la televisión Con el formato más importante de su carrera Pone a Franchella Que era como un no toca botón Con los mismos culos Pero sin Alberto Almedo Que yo te miro Come el aceite ¡Pero come el aceite! Bueno, quiero que la comas Voy con jamoncito Y no hay aceitunita Hay aceitunita Allá Ves, come el aceite ¡Pero! ¡Pero duro! ¡Ay! Por esa hora vamos a hacer un análisis Sobre la profunda relación Que mantiene en la película Belleza Americana Y el sketch de la... ¡Pará, pará, pará! Ese análisis ya lo hice Y lo podés ver en el link Que te dejo en la descripción Finalmente llega la era De las adaptaciones de sitcom Comandada por Florencia Peña Que se une con Franchella Para la versión argentina De Cazados con hijos Pasamos de esto A esto Con la conversión de showmatch A reality show de famosos Y de Franchella A actorazo dramático en cine Comienza el ocaso De los programas de humor En la televisión argentina Cuando Pablo y Pachu Se fueron de videomatch Hicieron No hay 2 sin 3 En Canal 9 Más tarde Gustavo Paván Productor de ambos ciclos Crearía Sin Codificar ¡Vamos! 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 ¡Se emocionó antes de cantar! ¡Mete una frase, Pachu! ¡Vamos! ¡Ladrón, ven de humo! ¡Devolver a Pachu! Chicos, chicos, por favor Por favor ¡Emoción! Lo voy a volver a presentar Quiero volver a venir Por favor Intendente Un poquito de agua Para el intendente Sigue votando la gente ¡Pare con la votación! Hasta hace algunos años Peligro Sin Codificar Y Peter Capusotto Y sus videos Eran los únicos Dos programas de humor En los canales de aire Contando también Al segmento Kualka Que me parece que será recordado Como el momento bisagra En el que la televisión Empezó a necesitar De cierta gente Y cierta gente Ya no necesitaba A la televisión Hoy Ni siquiera tenemos Kualka O Sin Codificar Y una vez más Como al final De todas las historias La pantalla Volverá negro Pero la eternidad Es circular Y de nuevo Se hace la luz Hasta el próximo video Gracias Totales